Banda de Lucha Station Acompáñenos, vamos a formarlos todos por diseño Estos son dos paquetes completos de estos cerillos Vamos a formarlos por diseño a ver cuál es el más difícil de conseguir Bueno Banda, así queda este rollo en forma definitiva Con estos cerillos, vean nada más ahí las filas tan largas en algunos casos Y un poco cortas en otros Sin duda alguna vamos a declarar al ganador Bueno Banda, ya checando bien este rollo podemos ver aquí que el diseño de Carístico Es el que menos apareció en estos dos paquetes Únicamente lo podemos ver aquí cinco veces Contra seis veces del segundo lugar que es el de Blue Demon Son dos personajes bastante icónicos e importantes en la lucha libre mexicana Como pueden ver esto no incluye ese modelo que acaban de sacar Con un personaje creado específicamente para la campaña Y para los cerillos clásicos Vamos a ver los diseños que están aquí representados Aquí podemos ver a Blue Demon, a Fishman, a Blue Panther, a Octagon, a Lusche, a Huracán Ramírez Atlantis, Tinieblas, Máscara Sagrada, Carístico y Fuerza Guerrera Sin duda alguna de los que más aparecen son Huracán Ramírez y Tinieblas Vean además cuantas cajitas Por su parte Blue Panther, a Lusche y Octagon se avientan ahí un tiro Y bueno banda de la primera colección que constaba de once personajes Hemos completado cinco colecciones completas Comprando estas dos cajotas Tenemos un buen de repetidos Si ustedes quieren cambiar aquí están todos estos Banda y la verdad es que está increíble Muy muy recomendable que ustedes aprovechen esta edición limitada De las estrellas de la lucha libre en cerillos clásicos Aquí están conmigo los que serían los santos griales de esta primera colección Que son Blue Demon y Carístico Vamos a fumarnos un tabaquito Prendiéndolo con esta maravilla de cerillos clásicos Edición Lucha Libre Bandota Suscríbete a The Lucha Station